Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy te voy a estar hablando sobre unos tips para organizar tus gavetas sobre todo si tienes muchas frenelas y por lo general se desordena muy rápido y no las encuentras o sobre todo si no te entran porque hay veces que son como mucho bulto y se vuelven un desastre en las gavetas Este tip te va a ayudar muchísimo para mantener todo visible y organizado y sobre todo ahorrar espacio que es por lo menos lo que yo necesito ahora que no tengo como una cómoda solo para mí, sino que la comparto con mi novio Espero que te guste este video y si quieres ver cómo organizar tus cosas, sigue mirando ¿A cuántas no nos ha pasado que vamos a las gavetas a buscar una camisa? No la encontramos, hacemos un reguero y de paso cuando cerramos la gaveta se nos quedan como pedacitos de ropa, es en serio un fastidio y aparte que se ve súper feo y súper desorganizado Para esto lo que vamos a hacer es sacar absolutamente toda la ropa de nuestra gaveta y la vamos a poner en una superficie plana donde la vamos a empezar a organizar por estilos de franelas o de playeras Y bueno chicas, una vez que ya tengamos nuestro cerrito de ropa estas son playeras que no tienen mangas vamos a empezar a organizarlas y vamos a necesitar una superficie plana, puede ser una mesa o la misma gavetera Lo que vamos a hacer es bien fácil vamos a tomar nuestra playera y la vamos a dividir por la mitad verticalmente dos veces, ya vieron una y esta es la dos y vamos a empezar a enrollar por la parte del cuello y las mangas y repetimos lo mismo con las otras camisitas esta por lo menos es de tiritas y nuevamente colocamos las tiritas de esta manera y las empezamos a enrollar por ahí esto lo hacemos así para que el rollito quede como más bonito y sin cosas que les fastidien por lo menos en este caso tengo esta franelita que tiene como muchas tiritas en la parte de abajo entonces vamos a hacerlo al revés vamos a tomar todas esas como flequillos y los vamos a enrollar para que no nos moleste a la hora de guardar las cosas en la gaveta y de esta manera tenemos todas nuestras piezas súper organizadas y visibles en mi caso tengo más de 40 piezas ordenaditas en mi gaveta así que ya nos podemos olvidar de esos días que teníamos las gavetas llenas de ropa sobresaliente y tener una gaveta súper linda por fuera y por dentro y bueno chicos este fue todo el video espero que les gustara sobre todo que les funcionara dale dedito arriba si te gustó coméntame acá abajo si tienes otro tip para organizarlo para que todos los demás chicos se enteren yo te mando un beso enorme y nos vemos prontito en un siguiente video chao y por cierto hoy es mi cumpleaños me lo han repetido demasiadas veces gracias Angelina felicíteme que estoy muy vieja tengo bien les presento a mi asistente hola estar hablando sobre un tema que posiblemente a muchas les interese hola a todos como están bienvenidos a mi canal yo soy Sinei por si no me conoces y me están saboteando el video ¿qué es? chau